El primer ministro, Guido Bellido, se presentó en el pleno del congreso para obtener el voto de confianza de su gabinete. Sin embargo, algo no pasó desapercibido, ya que después del discurso de más de dos horas se le vio chachando hoja de coca de una bolsita en el debate del voto de confianza. Este hecho fue destacado por varios usuarios en las redes sociales. Nadie se había atrevido antes a chachar en pleno debate por la investidura. Su estrategia de Guido Bellido es bastante clara, que el debate cultural opaque el técnico político. La hoja de coca es una de las plantas usadas con fines medicinales más antigua de América Latina y su consumo, que ya es una tradición, aún prevalece en la actualidad. Este hecho fue destacado por varios usuarios en las redes sociales que destacan la vigencia de esta costumbre milenaria. ¿Qué piensas al respecto? ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Guido Bellido en el pleno del congreso? ¿Chacharías coca en pleno debate? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y haré todo lo posible para contestarlos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.